La Cámara de Comercio de Santiago ha querido hoy día convocar a dos grandes hombres de Estado que comparten la condición de haber ocupado la primera magistratura de Chile para contar con su visión relacionada con el presente y futuro de nuestro país. Corresponderá a intervenir en primer lugar, y esto de acuerdo al protocolo, al expresidente don Ricardo Lagos, posteriormente lo hará el expresidente don Sebastián Piñera. Señoras y señores, dejo entonces con ustedes al expresidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar. Lo recibimos con este aplauso. Estimado amigo presidente de la Cámara, estimado amigo Sebastián Piñera, señores ex ministros, veo varios aquí, estimados amigos y amigas. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación que se me ha hecho, que considero una forma adecuada de celebrar 95 años, en qué sentido, en el tema que ustedes han elegido, el Chile que queremos. Porque, como usted muy bien dijo, 95 años pasan rápido, pero también los cambios que estamos viviendo son muy acelerados y muy rápidos. Por eso le pregunté cómo habrá sido el Chile de 1919, que se aprestaba para el filito lindo Arturo Alessandri, y los cambios que eso significó, Constitución incluida, y que era el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Y pienso que hoy también estamos terminando un ciclo y comenzando otro. Y por lo tanto, no es propio solo de Chile, es más genérico. Entonces, el Chile que queremos es el Chile que queremos a la altura de las demandas del siglo XXI. Y que, por cierto, el cambio que se ha generado es producto precisamente de esos 30 años a los cuales Peter Hill se refería con tanta propiedad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en la forma de dibujar el futuro, qué tipo de sociedad es la que queremos para adelante, lo importante es plantearnos cuáles son los nudos centrales que tenemos que afrontar de aquí a 20, a 30 años. Y tratando de hacer un esfuerzo de síntesis, quiero compartir con ustedes siete desafíos que me parecen cruciales para lo que tenemos que hacer hacia adelante. El primer desafío, producto de esta nueva realidad, es lo que yo diría, relegitimar la política y las instituciones políticas. No podemos estar contentos cuando vemos que la actividad pública es una actividad que en términos de opinión pública se ve alejada, no es de las instituciones más prestigiadas. La democracia se construye día a día y se cuida día a día. Los populismos están al alcance de la mano porque siempre hay la posibilidad de creer que hay un atajo para hacer algo más fácil, más directo. Y por lo tanto, mi primera inquietud y reflexión, ¿cómo legitimamos la política? Y esto implica entonces entender que es la clave que hay en un debate, no en Chile, en el mundo, porque estas nuevas tecnologías a las cuales usted se refirió con tanta propiedad, es lo que hace tener una ciudadanía más educada, más empoderada, más demandante, más exigente respecto de las autoridades. Y entonces, cuando estamos en una reunión como esta y se está transmitiendo por streaming, aquí estaría el Twitter llegando, y este tío, ¿qué se cree? ¿Por qué no lo hizo cuando fue presidente? Si es la verdad. Me he estado, me he estado en muchas competencias como esta en donde me están llegando los Twitter y al final no lo sabe si dirigir a la audiencia o contestar los Twitter. Ahora me dirijo a la audiencia. Y lo que quiero decir es, tenemos que entender que acá hay un problema de nuestras instituciones, porque ahora la ciudadanía exige mucho más participación y hay momentos en los cuales esa ciudadanía quiere ser escuchada y expresar sus puntos de vista. ¿Y qué instituciones tenemos? El tema es mucho más profundo, mucho más vasto, pero hay que buscar mecanismos por los cuales, cuando la gente quiere protestar y protesta con los pies, lo haga a través de instituciones civilizadas que podamos crear entre nosotros. Y hay muchas, hay muchas formas, pero lo importante es saber escuchar y no entender que nos queremos aferrar a lo que ayer podía servir y hoy ya no sí. Hay entonces un tema con nuestra democracia que por definición es representativa. Elegimos representantes, presidentes, alcaldes, parlamentos, pero la ciudadanía también quiere participar. Entonces, ¿cuántas de nuestras instituciones representativas pueden dejar un espacio a la participación? Pero seamos claros, son nuestros representantes los que conducen el país. Es el presidente, es el alcalde en el nivel comunal, el consejo municipal. Entonces, acá tenemos un desafío. Y ese es un debate, no de Chile, este es un debate que usted lo encuentra hoy en cada uno de los lugares del mundo. Y el tema de las instituciones políticas, vea usted la situación de Europa, vea usted la de Estados Unidos, son cosas muy complejas, pero la gente quiere escuchar su voz y hacerse escuchar. Este es el primer tema. Segundo tema, segundo desafío. ¿Cómo somos capaces de crecer para incluir e incluir para seguir creciendo? Esto es, ¿cómo somos capaces de mantener niveles de crecimiento entendiendo que ese crecimiento tiene que hacerse de tal manera que llegue a todos los sectores y no se nos queden sectores atrás? Tenemos, claramente, cuando estamos orgullosos mostrando las cifras, lo que hemos disminuido de pobreza, sí, claro, bajamos pobreza, 20 a 25 por ciento, muy bien, en los últimos 20 años, aplauso. Pero ese 20 a 25 por ciento tiene otras demandas. Siente que ellos fueron capaces de acceder a donde ahora están. Y esas otras demandas, la primera de ellas es la sensación de vulnerabilidad porque no quieren volver atrás. Y consecuencia, ¿cómo se hace cargo de eso? Y muy importante, efectivamente hay un tema que hemos actuado siempre, en estos años, en un paradigma implícito. A medida que crecemos, vamos mejorando los indicadores económicos sociales de nuestra población. aumenta la esperanza de vida, disminuye la mortalidad infantil, cualquier indicador, hemos mejorado. Sí, pero después de los 20, 25 mil dólares por habitante y hasta allá nos estamos dirigiendo, no es la magnitud del ingreso per cápita lo que explica la mejor en los indicadores económicos sociales, sino que la forma como ese ingreso está distribuido en la población. Ve usted todos los países de la OECD y la relación entre indicadores económicos sociales y índice de Gini o cualquiera que se utilice para distribución de ingresos está determinada y ahí usted tiene entonces muchos mejores indicadores de Nueva Zelandia que Estados Unidos. Muchos mejores indicadores que Japón, que Inglaterra. Y esos países tienen todavía un ingreso muy inferior a Estados Unidos o Inglaterra. entonces acá hay un desafío importante en qué categoría queremos estar, en los que tienen mejor distribución o los que tenemos peor. Y no necesito decir nada más porque nuestra distribución no es para estar orgullosos. última reflexión sobre este tema de la distribución en todos esos países de la OECD la distribución antes y después de impuestos y transferencias del Estado hace una diferencia grande, muy grande en todos ellos. No es así el caso en América Latina porque antes y después de impuestos y las transferencias habidas prácticamente la distribución de ingresos permanece igual. Esta es una tarea pendiente que tenemos que asumir con la hidalguía, con la tranquilidad de decir hacia allá tenemos que ir. y en consecuencia si usted me permite un test de la famosa reforma tributaria que fue tan debatida, el verdadero test es que se va a ver una diferencia antes de impuestos. Lo digo ¿por qué? Porque soy un convencido que los actuales niveles de distribución se agotaron. Y por lo tanto yo sé que no es muy grato decir esto porque cuando usted habla de estos temas es complejo, es difícil. pero como decía Erick Fromm es preferible tener cambios anticipatorios porque cuando los cambios anticipatorios se van postergando después los cambios que llegan no son anticipatorios. Según Fromm son revolucionarios y estamos acostumbrados a hacer unas reformas graduales para poder tener un Chile cada día mejor. ¿Y por qué queremos crecer? Porque queremos poder mejorar un conjunto de garantías desde el punto de vista de la vivienda social, desde el punto de vista de los barrios porque la forma de distribución que tenemos se expresa no solamente en el ingreso. A ver, la Organización Mundial de la Salud dice que se necesitan más o menos nueve metros cuadrados de parque por persona. En la región metropolitana tenemos comunas con veinte metros cuadrados de parque por persona y en otros lugares tenemos un número de metros cuadrados de parque de dos metros cuadrados. Veinte versus dos. Aplauso para el presidente que está aquí que ha hecho unos cuantos parques y que ha cumplido a evitar esa... Porque hay esfuerzos que hacemos todos pero que hay que hacer mucho más. Está en condiciones Chile de decir mire, de aquí a diez años, a cinco años, a veinte años, que lo resuelva cada municipio. Quiero llegar a los nueve metros de parque por persona. Podemos tener una mirada de veinte años y decir eso es el Chile que queremos. ¿Podemos tener entonces un conjunto de áreas verdes que tengan esas características? ¿Podemos ponernos como meta el tener ciertos niveles de mayor equidad en materia de género? Mujeres, nivel salarial, hombres. ¿Podemos tener mayor equidad en materia de etnias originarias? O sea, son temas que están allí y respecto a lo cual usted puede pasar hacia una sociedad en donde haya ciertas garantías a partir de ciertas responsabilidades. Tercer tema, la hora de la ciudad. La hora de la ciudad ¿por qué lo planteo? Porque la urbanización a pasos agigantados va a continuar. Y dije entonces en días pasados acá va a haber en Santiago una gran conurbación entre Santiago o Alparaíso, Rancagua. Y dije bueno, todo ese segmento a San Raval le puse es porque va a ocurrir así. Y por lo tanto ¿cómo programamos el crecimiento de nuestras ciudades con vistas a lo que va a ser su conectividad en estas macro ciudades? Y vea usted la zona norte entre la relación Serena-Coquimbo que será una sola cosa. Sigue usted al sur con lo que el zona urbano en torno a Concepción. siga con Temuco Padre de las Casas y Lautaro cerca de ahí. O sea, o siga usted en el extremo sur con Puerto Montt y lo que significa Puerto Barra, Yanquivo, Puerto... Van a ver allí conurbaciones enormes y cómo abordamos eso. O sea, cómo somos capaces de decir queremos desarrollar una infraestructura y conectividad para esa realidad de ese Chile que va a seguir urbanizándose. Y cada vez que hablamos de urbanización, ustedes me han escuchado muchas otras veces, todo el aumento del ingreso por habitantes se traduce en más automóviles. Y vean la ciudad de Santiago y por qué hay que poner el tranco en eso. ¿Cuánto les costó a todos ustedes llegar a este hotel? Y entonces creo que aquí tenemos un tema que nos convoca a todos y por lo tanto a la hora de la ciudad abordémosla como es. El cuarto desafío es el que está en el debate cotidiano y es el tema de la educación. Pero yo quisiera abordar educación con una sola reflexión para compartir con ustedes. Educación es la llave del futuro. Lo que estamos ahora discutiendo es la coyuntura de cómo mejoramos la educación aquí y ahora los tenis de calidad, etcétera. Y esperamos tener una buena reforma. Pero en el largo plazo educación significa cómo somos capaces de crear conocimiento aquí y ahora entre nosotros para agregar valor a lo que producimos. Exportamos fruta. Sí, claro, exportamos fruta. Pero en el futuro usted no va a exportar una fruta. Usted va a exportar un producto protegido por una patente porque no va a exportar un durazno. No va a exportar un durazno protegido por una patente porque ese durazno tiene determinadas características de jugo, de color, etcétera. Y en consecuencia nos vamos a transformar en importadores de royalties del exterior. Y eso ya ha ocurrido. Ha ocurrido alguien que trajo unos kiwis de Nueva Zelanda y hubo de pagar después patentes por aquello. Entonces, hay un conjunto de áreas en donde el mecanismo de creación a través del sistema de universidades, las patentes y el sector privado es un desafío enorme. No es fácil. No es fácil construirlo. Y allí hay un espacio, dicho sea de paso, para un conjunto de universidades. Oye, si los europeos tienen un programa Erasmo en que todas sus universidades hacen proyectos de investigación conjuntos para estar un poquito más parecidos a Estados Unidos porque no lo pueden. Bueno, creo que acá hay un espacio para el mundo nuestro del punto educacional y de los posgrados y de abrir nuestras universidades al resto de los estudiantes de América Latina. Eso es parte de la riqueza de un país. Hoy, en Australia, 7.500 millones de dólares son los ingresos anuales de Australia solo por alumno extranjero. Nueva Zelanda, 3 millones y medio de personas, 1.500 millones de dólares. Casi lo que exportamos en vino es lo que significa nada más que el pago a alumno extranjero. Entonces, ¿cómo entendemos que aquí, cuando hablamos de educación, es mucho más que lo que estamos hoy discutiendo? Pero acá tenemos un desafío para los próximos 20, 30 años. Y entonces, aquí sí que hay un ámbito fundamental. Quinto desafío. quinto desafío es Santiago no es Chile. Sí, escúseme, estoy consciente que estoy en la Cámara Chilena de Comercio de Santiago. Pero, si vamos a hablar de los desafíos de país, ¿por qué lo digo? Porque el tema de la descentralización que está puesto en el debate público es lo peor del punto de vista de que es tan fácil la demagogia. Y hoy, entonces, cada región del país quiere tener su puerto, quiere tener su casino y su paso fronterizo. Pero, usted no hace los países así. Y, por cierto, lo que tenemos son, con el mayor respeto, 15 regiones, me declaro culpable que aumente dos en mi periodo presidencial, como fue Arica y Valdivia, porque es la demanda que hay, de creer que siendo una región yo entonces voy a desarrollarme mejor en mi ámbito. Pero, si estamos hablando de una descentralización en serio y transfiriendo poder a las regiones, es que entonces tenemos que tener como claridad que las regiones del futuro en Chile serán cinco, seis como máximo. Porque, si usted me dice la región, porque me entiendo por el norte, entre Arica, Iquique, Antofagasta, ya llevamos tres regiones y le agrego la ciudad de Copiapó o la región de Atacama y esas cuatro regiones obviamente que obedecen a determinadas características que todos conocemos y que dan para tener una gran región y en donde el pueblo minero tiene las características que tiene que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y las universidades tendrán entonces una orientación clara y si usted ve, no quiero decirlo aquí, pero estamos a terminar en qué, en seis, ocho regiones de esa envergadura y ahí sí que le creo entonces la descentralización. Está bien, pueden haber descentralizaciones y después empezar a unir regiones, pero creo que este es un tema muy importante porque si no, he sido ministro, he sido presidente, es muy fácil demagogia en estos términos, pero creo que si vamos a hablar en serio de descentralización, pensemos entonces cómo debemos ordenar las macro regiones que tengan que ver con las realidades socioeconómicas de cada uno, las realidades socioculturales de cada uno, porque claro, si usted tiene una macro región en que está la ciudad de Timuco alrededor y todo lo que ya hay, algo va a tener que decirse también sobre el tema que hoy día más nos preocupa como es el tema Mapuche, por lo tanto, hay una lógica en descentralizar, siempre y cuando tengamos una capacidad adecuada de mirar hacia adelante. El sexto desafío, y estoy hablando con mucha rapidez porque quiero atenerme a los 20 minutos que me han dicho, no sé cuánto llevo ya, pero el sexto desafío es tal vez más complejo y difícil y quiero poner un solo título, el planeta nos mira, el planeta nos mira, el último informe que hay nos dice, señores, la tierra como está así a los niveles del cambio climático y el calentamiento global, lo que tenemos como gases de efecto invernadero en la atmósfera, bueno, tenemos para que en los próximos 15 años empezamos a enmendar la conducta o a partir de los próximos 15 años nos estamos jugando a la suerte del planeta un caro sello. Cara, seguimos viviendo y podemos aguantar que la temperatura del planeta crezca no dos grados sino que tres grados. Pero ya con tres grados no estamos seguros de que sobrevive el planeta y con cuatro grados o con cinco grados ya estamos en otra. Entonces, el tema es muy claro. Afortunadamente, dice la Frensa que hoy día hubo un cierto acuerdo entre Obama y el presidente Xi de China para llegar a ciertos acuerdos en esta país porque, claro, esos dos países son responsables casi del 45% de las emisiones del planeta. Nosotros, sí, son 0.28, no llegamos al 1%, 0.28 de las emisiones del planeta. Muchos me dicen pero, ¿se preocupan estas cosas? Usted me dice, sí, nosotros no tenemos. Es que Chile, porque somos chicos, podemos predicar con el ejemplo para tener la autoridad moral de exigirle a los grandes que tienen ellos también que hacer sus deberes. Y, en consecuencia, me parece que acá hay un tema muy importante y en donde, digámoslo, del punto de vista energético hemos ido para atrás porque el punto de vista energético un sistema interconectado central que tenía un 75% de producción de energía eléctrica hidro, ahora tenemos, si llueve, un sistema en que el sistema hidro provee entre un 45% y un 50% si el año es lluvioso y las más puras plantas de carbón. Entonces, creo que acá tenemos un desafío mayor. más allá de la agenda energética del gobierno que uno puede tener y aplaudir lo que se está haciendo, creo que acá eso implica entender y la economía, sí, la economía está en nuestra parte. Mire usted, con las nuevas tecnologías, si usted pone en todas las luminarias de Chile, de Arica a Punta Arena, las luminarias de los municipios, ampolletas LED, eso es el equivalente a ahorrar 350 megas. ¿Cuánto cuesta una planta que produzca 350 megas? ¿700, 800 millones de dólares? ¿1.000 millones de dólares? Ese sería el equivalente en ahorro si usted fuera capaz. Ahora, esto es muy fácil decirlo aquí, ¿no? Vaya usted a poner de acuerdo a los municipios, vaya usted a pensar, son muchos, pero ese es el tipo de desafío que usted puede de una manera inteligente plantearle a un país. ¿Cuánto nos vamos a demorar en poder tener en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras casas, placas solares en que le vendemos la electricidad a la compañía durante el día y se la cobramos durante la noche? Porque el decreto ya está por salir o está saliendo y entonces a partir de eso hay un desafío grande que lo asumimos entre todos. Mire que cambia, todos somos productores en el día y somos consumidores en la noche. Yo sé todas las complejidades que esto es, es muy fácil decirlo aquí, pero otros lo hicieron. Ayer me visitó una delegación muy grande de California, me reí un poco, venían a ver dos cosas de Chile, venían a ver el sistema de concesiones y después querían venir a ver el sistema del transporte. Les expliqué que en materia de transporte habíamos tenido algunos accidentes, pero dejémoslo hasta ahí. Pero, lo que quiero decir con esto es que, pero en California, ojo, ellos comenzaron mucho antes que el resto de Estados Unidos y el nivel de emisiones en California es la mitad del nivel de emisiones del resto de los estados de Estados Unidos per cápita. Ah, entonces se puede. Y si hablamos de eso, bueno, en Europa, los países de Europa, los más importantes, los del euro, llamémoslo así, los países del euro emiten la mitad de lo que emite Estados Unidos. Estados Unidos emite 22 toneladas por persona, en Europa se emiten entre 10 y 12. y cuando hablé del tema de las ciudades, cómo ordenamos ciudad, cómo hacemos ciudad, hay un ejemplo precioso, Atlanta, Barcelona. Cinco millones trescientos cada ciudad, idéntico ingreso por habitante cada ciudad, no me van a creer la cifra, Atlanta emite ocho veces más que lo que emite Barcelona. suficiente esto, ¿no? O sea, hay distintas formas y entonces, ¿qué tipo de ciudad queremos ser nosotros cuando seamos San Raval? ¿Queremos parecernos a Atlanta o queremos parecernos a Barcelona? Con todas las características distintas de una de nuestras ciudades que no es necesario explicarles a ustedes. Pero entonces, ese es el tipo de desafío y por lo tanto, este tema del cambio climático y energía y no digo nada que si queremos seguir creciendo y crecer bien, los actuales precios de energía no son para hacernos competitivos. Tenemos la energía más cara y en consecuencia, el peor elemento para la competitividad y el crecimiento es aquel. El último tema que quiero referirme es al que dice relación con Chile y el mundo. Chile y el mundo tiene que ver con cuál es nuestra conectividad con el mundo, cuál es nuestra posición frente al mundo. y el mundo todos sabemos se está trasladando desde el océano Atlántico al océano Pacífico y el Pacífico es hoy el océano del siglo XXI. Y Chile nunca había estado en la primera fila de la platea de la historia. Siempre está, estábamos lejos de todo. Estamos aprovechando bien nuestras potencialidades. Prácticamente se sabe no y cuáles van a ser los grandes puertos del mundo y donde los grandes barcos los que trasladan una cantidad de contenedores en que si usted pone un contenedor detrás del otro el primer contenedor que hay en Valparaíso y el último que hay en Santiago y ese número de contenedores es lo que traslada un barco de los nuevos de los grandes y esos barcos llegan tienen que sacar todos sus contenedores y cargarlos nuevos. Ganará el puerto que es más rápido. Los nuestros es el puerto más rápido. Las inversiones que estamos haciendo están a altura de las inversiones que están haciendo otros países. Y entonces es muy distinto decir que vamos a hacer el puente entre los países del sudeste asiático o los países de Australia y Nueva Zelandia y los países del cono sur o nuestros puertos van a ser más bien cabotaje que van a ir a otro puerto que es a donde llegan estos grandes barcos. Todavía estamos a punto que no nos fijen atrás esa carrera. Y entonces aquí tenemos un desafío mucho mayor. Y junto a los puertos la conectividad de nuestros aeropuertos etcétera porque digámoslo de aquí a 20 años aquí va a haber por lo menos 10 millones de TEUS que es lo que va a haber que trasladar en Chile. Hoy ya estamos cerca de uno. Y por lo tanto el desafío que hay es enorme. ¿Y cómo entonces somos capaces de entender que Chile tiene que estar en condiciones de ser capaz de abordar estos desafíos para el Chile que queremos? Porque yo quiero un Chile en donde realmente los puertos del futuro en América del Sur mirando al Pacífico sea un puerto que quede en este país y no en otro. Y ahora no estamos haciendo las cosas bien y podemos quedar en otro. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en torno a estos siete desafíos es posible mirar una agenda consensuada entre todos. Estoy consciente que un hombre de comercio 180 años atrás dejó sus actividades en Valparaíso fue tal vez uno de los primeros emprendimientos público-privados ¿verdad? Porque el de Portales sea y compañía con el estanco del tabaco era una sociedad en donde el Estado le daba el derecho a vender el tabaco y él le pagaba ahí y había una sociedad público-privada ¿verdad? Lo único malo que en la correspondencia nuestro Diego Portales le explica a su socio sea de que el Estado del país es tan caótico no se sabe las reglas las cambian todos los días que está obligado para poder volver mañana a las actividades comerciales primero dedicarse a arreglar el país y eso es lo que explica Portales y eso es porque tiene la estatua que tiene ¿verdad? Y entonces cuando venía acá me quedé pensando bueno no sé por lo mejor acá en la audiencia hay un futuro Portales y lo resuelve pero en caso que no lo hubiere es posible en torno a estos temas buscar una modalidad de entendimiento público-privado de los distintos sectores políticos de las organizaciones cívicas que hay y que hay una pléyade en donde decir estamos en condiciones de definir un punto sobre cada uno de estos temas en que puede haber distintas recetas puntuales pero hay una calería hacia donde queremos ir muchas veces he citado el caso del ferrocarril al sur don Manuel Mon dijo el ferrocarril al sur y don Manuel Mon abandonó la presidencia y el ferrocarril llegaba a San Bernardo y después llegó la guerra contra España nos olvidamos de eso ya por 1866 y después claro tuvimos la guerra contra Perú-Bolivia en 1879 y demás y después para concluir tuvimos una guerra civil con 10 millones de muertos en un país con un millón de personas y el enfrentamiento entre balmacedistas y antibalmacedistas parlamentaristas y presidencialistas y bueno cambiamos el régimen presidencial por el parlamentario con las consecuencias que todos conocemos y el ferrocarril seguía al sur y Balmaceda entonces inauguró el ferrocarril primero peleó porque hubiera el viaducto del Mayeco cuando fue ministro de la pública y después lo inauguró como presidente cuando el ferrocarril llegó a Temuco pero en medio de todo eso 65 años y nadie puso en cuestión que el ferrocarril del sur esa siquiera política de estado ¿verdad? no se discutía cuántos kilómetros más le va a agregar a la vía entonces sobre estos temas es posible pensar en una forma adecuada y por eso me parece tan importante y esa es la única reflexión que quiero hacer sobre lo que estamos viendo hoy en que no me gusta este clima de crispación de enervamiento aquí es muy importante que nos ordenemos entre nosotros y las coaliciones políticas pero más importante es que nos ordenemos entre nosotros y todos nos arreglemos con los otros porque es la única forma de construir una mirada larga y esa mirada larga creo que es posible y entonces presidente cuando usted plantea e invita acá el Chile que queremos a mí me gustaría un Chile que queremos que tenemos todos los espacios para disentir porque en eso consiste la democracia pero que hubiere algunos puntos centrales que sabemos que tenemos que abordar si queremos tener capacidad de mirar futuro porque si no en esta discusión de Sihongalgos o Podenco estos grandes temas van a quedar en otras tiendas y si no los abordamos me temo entonces que el Chile que queremos va a ser a lo mejor un Chile de nuestra imaginación pero un Chile real que podemos construir porque entramos a otra etapa en esta otra etapa asumémonos a los grandes desafíos que tenemos por delante y no me cabe duda que tendremos el Chile que queremos de acuerdo al sueño de todos nosotros felicitaciones por estos 95 años y esperemos que para los próximos 95 a lo menos una parte de ese Chile que queremos haya podido construir muchas gracias por la invitación agradecemos las palabras y la exposición del ex presidente don Ricardo Lagos Escobar gracias